Me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Fue una aventura Cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con esta calma no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vuelta corríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos el pan No fue la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana espera en la sienta Lo que te doy de la compañía es muy interesante La gana espera en la sienta ¡Gracias! Yo soy un convertible, te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25, 2 mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z, le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí, desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó, se la hacía Oh my God, Family Reunion Part 2 para mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 para mis people Una vez más es que bomba, venga explota Hiroshima Una bomba